Él está a punto de confesar su secreto. Sí, muchas gracias por la confianza. Pero a uno de sus amigos no le va a aparecer. Un acercamiento, un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. Orillándolo a hacer lo que sea para cambiarlo. Quiero que vuelva a ser el mismo de antes. Hazlo como hombre. Suscríbete a Blim y disfrúlala cuando quieras y donde quieras.